Lucas, ahora, vas ganando 1 a 0. ¿Qué elemento de enfermería lleva en el auto? A, un papagayo, B, un estetocopio. Lucas, querido, no hay ayuda acá. Un estetocopio. Un estetocopio. ¿Vos lo ves a Horacio? Es más. ¿De alguna manera? ¿Por qué pensás que lleva un estetocopio? ¿Por qué pensás? Un papagayo, no, pero... No, pero ¿qué es un estetocopio? Decime. Ah, porque te gusta sentirse... Como en el semáforo. Cuando se enoja, capaz sentir que está bien... Estoy operado. Claro, está. Encontré by-fax. Claro, va controlando. Y la respuesta es... Incorrecto. A ver esta explicación, porque... Pero de hecho te sigo acá. Bueno, vos viste que hay piquetes. Sí, señor. Y que a veces uno está en el auto encerrado. Horas. La 9 de julio, horas. Y bueno, hubo un día que no pude contar, no podía ni volver para atrás ni para adelante. Y entonces, bueno, tuve que... Haciendo un poquito... Mirá que yo en los semáforos miro a la gente que se hace cosas raras, tal que burga, tal, pero... No, pero mirá, mis amigos, cuando conté esta historia, mis amigos de la raza al boliche... Sí, también, todos intelectuales. Me regalaron un papagayo. Y te digo que ya lo he abruzado 10 veces. No, me lo he escuchado. ¿Por qué? Porque yo miro en el semáforo, viste, que nos miramos en el semáforo. Así que vos lo ves a Horacio, tipo... ¿Qué se complica? Él no, el que tiene que tenerlo después en la mano y tenés que tenerlo... Hay que buscar una casa después y cuando... Porque si no tenés que manejar con una sola mano un ratito. O sea, no. Mirá, está brindando. El primero de la mañana, uno a uno, tal, chicos. Vamos.